Hola mis niños, muy buenos días, les doy la bienvenida a este nuevo día y los invito a jugar a las escondidas. Vamos, les explicaré de qué se trata. Antes de iniciar, papá y mamá nos ayudarán a esconder en el espacio, sea la sala o el lugar que ustedes elijan de la casa, diferentes fotografías donde aparezcan nuestros niños y niñas. Les diremos que por favor nos ayuden a buscar un amiguito que se nos ha perdido, fortaleciendo el proceso de caminata durante el desplazamiento por el espacio. Cuando logran encontrar la fotografía, trabajaremos la emoción de la sorpresa y también les preguntaremos ¿Quién está ahí? motivándolos a la pronunciación del yo como respuesta, adicionalmente también les preguntaremos ¿Y quién eres tú? motivándolos a la pronunciación de su nombre, buscando un espacio de interacción y diversión para el aprendizaje de nuestros niños. Un abracito chicos.